¡Hola de nuevo amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y como veréis aquí abajo en el título os traigo la primera parte de un haul, bueno varios hauls de Aliexpress, pero como no me llegan las cosas y os lo quiero enseñar porque además alguna que otra me ha pedido que por favor lo enseñe, pues lo grabo ya y cuando me llegue lo que me falta ya os lo enseñaré, así que si os apetece ver las cosas que he pedido quedaos a ver, voy a empezar por fundas de móvil, como dije por Snapchat, si no me seguís por Snapchat, si no me seguís por Snapchat os estáis perdiendo muchas cosas porque por allí avanzo cosas y me pedí 6 o 7 fundas, ahora no me acuerdo y me han llegado ya 4, la primera que me llegó fue mi favorita de todas las que me han llegado, porque no es mi favorita de todas, que es esta, es una Game Boy, aún tengo la Game Boy, bueno la tiene mi madre en su casa, ha jugado mi sobrino que tiene 8 años con ella y está súper bien conseguida y nada pues esta me la puse en cuanto llego pero ahora me han llegado las otras y no la tengo puesta. La que tengo puesta ahora es esta de cerezas, porque me parece que con la primavera queda muy bien, pero bueno que las voy a ir cambiando y también es muy chula, esta y las dos siguientes que os voy a enseñar son del mismo vendedor que os lo dejaré todo aquí abajo por si os interesa, al menos así tenéis el enlace directo y además que con lo baratitas que son y han llegado bastante pronto, creo que no me han tardado ni un mes en llegar, así que guay. Otra de las que me pedí fue esta de sandías, la sandía junto con la fresa es mi fruta favorita, así que cuando la vi me pareció súper chula, súper yo y además que ya vale de tener solo fundas de búhos. Y la última que me pedí es una funda de una de mis ciudades favoritas, de mi ciudad favorita de Europa después de la mía, que me encanta, Barcelona, y es esta. Es muy chula, son dibujos, pero bueno, también muy primaveral con las flores y los corazoncitos, no sé, me gusta mucho. Y esta y la de la sandía aún no la he estrenado, pero bueno, que no tardaré seguramente. Quizás esta la guardo un poco para verano, pero no sé, ya veré. Y después me pedí dos cosas, bueno, dos objetos, porque de uno me pedí cuatro, para almacenar maquillaje. El primero que os enseño es para pintalabios, es esto. Pero yo vi, bueno, yo el maquillaje, al menos esto, los pintalabios, no los tengo en el lavabo, porque tengo un lavabo muy pequeño y no me caben. Así que en la estantería esta de Ikea he improvisado una especie de tocador, pero solo para guardar maquillaje, no para maquillarme. Y me pedí cuatro para ponerlos, a ver si puedo, para poner los pintalabios así. Como veis, son dos. Lo saco, lo tengo así, y aunque cuesta un pelín, lo vuelvo a poner. Y además, si lo pongo al revés, veo que labiales son los que tengo. No se ve nada, los tengo así. Lo veo muy útil. Y bueno, que vamos, que cuando vi cómo quedaba de chulo, me encantó. Y tengo cuatro, como bien os he dicho. Me cogí dos más para estos. No son de MAC, ahora os los enseño también, porque son de Aliexpress. Y tengo todos mis labiales, no todos, porque tengo muchos. Tengo casi todos mis labiales así puestos. Y cuando quiera ponerme uno, no tengo más que girar. A ver cuál es, y ya está. Y después otra cosa que compré, esto para los algodones, es esto. Esto así, veis. Aquí tengo los grandes, que no se ve bien, porque refleja un montón. Bueno, aquí tengo los ovalados, y aquí tengo los redondos. Y va perfecto así. Lo que no me gusta, no sé si se va a poder ver, es que... No, no se ve. Bueno, aquí tiene una raja, sí, sí. Esto tiene una raja aquí. Pero bueno, en la valoración ya lo pondré. Y lo que más me ha gustado es que yo, en el baño, tengo otro metacrilato de estos, de nueve pintalabios, este, con los que más me pongo, o los más, digamos, los menos cantones para el cole y eso. Y cuando estaba colocándolo en el baño, que hice esto, y encaja perfecto. Así que en el baño lo tengo puesto así, y lo tengo todo junto, y la taba, pues la tengo guardada. Aunque es muy bonita, pero no... No me sirve de nada, porque ya lo tengo así. Y por último, esto lo pidió Cris. Me pidió 12 pintalabios por 24 euros. Me parece que le costaron todos. Y son, en teoría, imitaciones de los de MAC, pero no se parecen en nada, porque está el Rubigú y no es igual. Empiezo por este, que es el Relen... Relen... Oh... Relen Leslie Red. Este de aquí es así, rojizo, un poco... Un poco coral. Luego está el Rubigú, que de Rubigú no tiene nada, ya lo veréis. Es más rosáceo, ¿veis? Es más rosáceo que este. Después está el Lady Danger, el Rush and Red. Además, el Rush and Red y el Rubigú son prácticamente iguales. Este es un poquito más oscuro. Este es el que se supone que es el Rubigú. Y este, el Rush and Red. El Diva, que tampoco se parece en nada. Este es el Diva. El Diva es muchísimo más oscuro. Ciber, o Cyber, o como sea. Este se me recuerda más al Diva. Pero tampoco. Y es este de aquí. El Pink Novo. Este yo creo que no me va a gustar, porque estos colores a mí no me quedan bien, pero bueno. Es este, el color de ahí. El Plismi, que es un poquito menos flúor que el anterior. El Candy Jam Jam, que es de Candy Jam Jam, no tiene nada. Me parece más el primero que os he enseñado al Candy Jam Jam que este. Este se supone que es el de Candy Jam Jam. El All Fire Up. Este es el Flat Out Fabulous. Y por último, el Heroin, Heroin, este lila, es este. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo por mi parte, os recomiendo los Metacrilatos. Tanto los de pintalabios como de, que tengo para los algodones. También las fundas, pero los pintalabios, no. No. Porque dos euros por un pintalabios de estos. Los de Jordana van mucho mejor y además huelen. Han intentado copiar el olor de los de MAC y huele, no sé, muy raro. Dulce, pero a la vez tiene un reolor como muy raro. Así que no, no lo compréis. Intentaré dejaroslo aquí abajo, pero no lo recomiendo. Como siempre, aquí abajo tenéis los links a mis redes sociales. También os dejo mi mail por si queréis escribirme cualquier cosa. También podéis dejarme un comentario, que siempre, siempre lo contesto en cuanto puedo. Tengo unos cuantos acumulados, tengo que contestarlos ya. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Si eres nuevo y te apetece quedarte por aquí, no olvides suscribirte aquí debajo. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chau!